Cuando llegó la casa del pensionado, que nos iba a apoyar y nos iba a acompañar en todo lo necesario. Entonces aquí aplica 2018 esta ley, tercero transitorio, para nosotros todos los pensionados. Entonces, por favor, le pido, porque nunca nos quieran atender. Usted me dice que se va a entrar más rápido, pero no nos atienden en 15 minutos. Por eso les pido dos minutos, nada más yo, de que nos escuchen, porque nunca nos escucha nadie. Entonces, por favor, tomen en cuenta lo que les digo, porque ya tenemos mucho tiempo con esto, señores. Nadie nos atiende, nadie nos dice nada. Entonces, por favor, que se cumpla esta ley, como lo dice, aquí mismo la modificaron, 2018. Le están poniendo el tercero transitorio que nos pertenece. Entonces, por favor, y ahí está lo demás, para que por favor nos la apliquen, la que nos corresponde. Nada más que se aplica esta ley, la que a nosotros nos pertenece. Ni venimos a ofender a nadie, nada más lo que nos pertenece. Están creando la ley, es la verdad. Ahora admitimos lo nuestro, lo trabajamos. Nosotros cotizamos en salarios mínimos, nunca en UMAS. No, nos cotizamos en UMAS. Ya ganamos el juicio, y aquí está demostrado. Sí, es justo. No es justo, no es justo. Sí, claro, porque ahorita son juicios personales. No, 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 este es desde México. Este viene desde México, de la semana de Dicelda Valencia. Son contra leyes, pero eso se ha ido a paros contra leyes. Sí, nosotros vamos a ver. Nosotros yo nomás le digo que esta ley es de ISPEA. Somos soberanos y la ley de ISPEA es propia. Entonces aquí no hay ninguna... Esto es federal, vamos a decir que es federal, pero esta es propia. Del Estado y tenemos una ley de ISPEA nosotros. Y aquí los diputados, de aquí diputados del Congreso, la aprobaron en el 2018. Aquí está, señor señalado. Sí, dale. Por favor. Pero de veras, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias. Gracias.